Hola amigos, ¿cómo están? Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera. Y en esta sección, adivinen dónde estoy, para nosotros es muy especial lo que les vamos a presentar. Porque sabes que seguimos la vida de José Agustín Gómez, este capellán tan importante para Chile y la Guerra del Pacífico, que además crea las congregaciones de las primeras monjas chilenas hospitalarias, las monjas de la Orden Hospitalaria de San José. Y miren lo que nos encontramos acá, en la parte sur de la Comuna de Santiago. Dorita Gómez con exposición. Luis Vítelo José Agustín Gómez, 1830, 1908, 1855, párroco de San Felipe, 1866, fundador de la Congregación Hermana Hospitalaria de San José. Recordemos que aquí tenemos la guerra contra España, además. 1895, capellán de la Casa Buen Pastor en San Felipe, 1903, fundación Congregación Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús. Y cofundador de Gordea. Y capellán de dos unidades chilenas, la Concagua y el Regimiento Civil Comunzado Esmeralda. ¿Qué más importante para nosotros que poder compartir nuestra alegría? Porque fue accidentalmente que encontramos esta calle. Vamos a estar informando más datos sobre el Cuidita Gómez en un poco tiempo. Por ahora siguen nuestros Adivinen Dónde Estoy. Museo Guerra del Pacífico, Domingo Toro Herrera. Nos estamos viendo. Domingo Toro Herrera.